Buenas tardes. Bueno, amigos de Facebook, Martínez, desde Petrel, Alicante. Bueno, ya sabéis que lo habitual es que los sábados no tenemos programa de Tu Despertador, pero en esta ocasión, como ya os anuncié, hoy tenemos un amigo de que él no podía conectarse de lunes a viernes, con lo cual hemos hecho la excepción para tener una charla entre amigos con mi amigo Ángel Garnelo. Así que, bueno, ese es el motivo por el que hoy sábado estamos haciendo este directo. Vamos a ver, ya está Ángel. Ya lo estamos añadiendo. Y en breve... Sí, Ángel, ya te veo. Bueno, genial. O sea, a la primera. Bueno, somos de la vieja escuela, pero vamos, tenemos alguna idea de cómo funciona todo este territorio. Tú vienes con la lección bien aprendida. Sí, sí, la verdad que bueno. Es la primera vez que me conecto. Es la primera vez que me conecto a Windows Live, pero bueno, esperemos que todo vaya mejor. A Facebook Live, la primera vez que me conecto a Windows Live. O a Facebook Live, Facebook Live, exactamente. Yo te voy a confesar una cosa. Yo he empezado a hacer Facebook Live hace, nada, 20 días. Porque yo anteriormente tenía un programa de entrevistas y crecimiento personal, pero lo hacía a través de Zoom, ¿vale? Claro, yo sí. Yo es una de las aplicaciones que utilizo mucho para hacer, o sea, para hacer conferencias o alguna cosa de esas. Lo hacía a través de Zoom y después lo subía a Facebook. Y en esta ocasión dije, voy a hacerlo a través de, directamente a través de Facebook, de Facebook Live. Y ahora lo que hago es que lo hago a través de Facebook Live y después paso la grabación, la subo a mi canal de YouTube. ¿Vale? Por cierto, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Vale, porque tengo obras aquí en el centro de lavado y entonces igual hay ruidos ahí perdidos. No, no, se te escucha, se te escucha perfectamente. Aunque no se me vea, no importa, pero que se me escuche por lo menos, ¿vale? Escucha y se te ve. Además se te ve bien guapo. Muchas gracias. Muchas gracias. El otro día tuve a un compañero, compañero tuyo, que también es compañero de profesión, Manuel Carrascosa. Ah, sí, sí, el centro de Úbeda. Mira, él siempre anda por los cerros de Úbeda, pero muy buen amigo y muy buena persona, una excelente persona. Y me mandó el otro día un pequeño vídeo de, bueno, la exposición de producto que tiene allí en su centro de lavado. Y bueno, si tienes ya ahí prácticamente, tienes un centro de educación. Sí, 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 también me lo mandó a mí. No he tenido ocasión todavía de hablar con él, pero sí, sí, también me lo mandó a mí, sí. Sí, muy bien. Ya, bueno. Bueno, pues Ángel, ya estás aquí en tu despertador. Qué bueno, qué bueno. El primer despertador que hago un sábado. Sí, muchísimas gracias. Yo por la semana ando muy complicado, sobre todo a las seis de la tarde, pero bueno, hoy hice también un hueco. Porque hoy también estoy aquí trabajando porque tenemos obras y estamos bastante liados, pero bueno, ya no podía, vamos, no podía decirte que no. Con lo cual, soy todo tuyo. Muy bien, muy bien. Víspera del Día del Padre, además, el despertador. Sí, 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 la verdad, un día entra ya. Víspera del Día del Padre. Bueno. Correcto. Pues Ángel, cuéntanos un poquito de dónde viene Ángel. ¿De dónde viene Ángel? Pues Ángel es el... vamos a ver, soy el mayor de cuatro hermanos, hijo de una madre y de un padre realmente extraordinarios. Una pareja increíble que, bueno, nos ayudaron y nos enseñaron sobre todo valores, principios morales, amor por el esfuerzo. Y nos enseñaron una de las cosas con su ejemplo, que es el amor por el servicio, por el servicio a los demás. A lo largo de mi vida he sido una persona muy bendecida porque, aparte de tener muy buenos padres, tengo una compañera de vida extraordinaria. Dios me puso una mujer excelente en mi vida, ya hace casi 50 años que estamos juntos. Ella transformó mi vida completamente porque agarró el barro que yo era y lo transformó en el hombre que yo soy. O sea, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. También puso en nuestra vida a nuestro hijo, que es un hombre del que yo aprendo muchísimo, aunque él no lo crea. Y además, bueno, he sido bendecido porque he tenido a lo largo de mis 71 años muchas situaciones límite. Y aunque cuando digo esto la gente se asombra, pero cuando tú tienes situaciones límite aprendes mucho. Y eso sobre todo es fantástico. Entonces, bueno, pues soy un argentino más por estas tierras europeas. Porque yo soy nacido en Argentina. Perdiste el acento. Bueno, yo vine cuando el arco iris era en blanco y negro. Claro, entonces por eso perdiste el acento. Totalmente. A ti con tu acento argentino te pasó lo mismo que a mí con mi acento murciano. Fíjate tú, el acento murciano que tengo yo, pues nada. De todas formas, si empiezo a hablar con un argentino, empieza a salirme la S y pronto agarro, porque allí agarramos, no cogemos, pronto agarro el BG y ya estoy otra vez metido en mi país. Me considero español también. Porque en Argentina el verbo coger tiene otro significado totalmente. Exactamente, son connotaciones diferentes, sí. Totalmente. Buenas tardes, Jorge Martín. Jorge Martín es un habitual del programa. Qué bueno. Un gran amigo. Él se conecta desde Cataluña. Yo soy habitual, pero indiferido. Te agradezco mucho que me los mandes, porque luego después los puedo ver. Pero normalmente siempre los veo a partir de las nueve de la noche. O sea, por la tarde, cuando ya he terminado. Lo importante es verlo y compartirlo. Yo siempre os digo lo mismo. Oye, compartirlo en vuestras redes sociales. Sí, seguro. Porque no sabes a quién le va a llegar el mensaje de una persona. No sabes a quién, pero a alguien le va a llegar. Estoy de acuerdo, sí. La verdad es que todas las personas que están pasando, todas nos están dejando, bueno, pues, verdaderas joyitas. Pero verdaderas joyitas. Pero todas, sin excepción. Desde la primera hasta la última. Y eso es muy importante. Como tú puedes... Sí, sobre todo en los tiempos que corren, sí. Claro, claro. Además, Ángel, todas las personas tienen una historia que contar. Todas las personas tienen un valor que aportar. Y con alguien, alguien se va a sentir identificado. Y eso es muy importante. Seguro, seguro. Y el que puedan... Porque muchas personas no se atreven a ponerse delante de una cámara, ¿vale? No se atreven a grabarse un vídeo. Es curioso. Sin embargo, les haces una entrevista y bueno... Se abren. Ya lo creo. Y no veas lo que dan de sí. No veas lo que dan de sí. Y a veces no se lo dices, pero piensas, jolín, pues, menos mal, menos mal que no te gustaba hablar. Mérito también del entrevistador, ¿eh? O sea, no es tan simple hacer una entrevista, sino que, bueno, hay que saber también conectar con la persona que tienes enfrente. En fin, también tiene su mérito, indudablemente. Yo les digo... Porque hay algunas personas que me dicen, bueno, pero ¿y qué me vas a preguntar? ¿Me tendré que estudiar algo? Y yo, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú imagínate que vamos a estar tomando un café, lo único que vamos a estar en la distancia, y vamos a estar charlando, y ya está. Lo que surja. Tú tranquilo. Lo que surja. Si es lo mejor. Es lo más natural. Sí, es lo más natural. Y es lo que llega a las demás personas. Porque si haces teatro, puedes hacerlo durante 30 segundos, un minuto. No puedes estar 30 minutos haciendo teatro. Pero precisamente, Ángel, yo creo que ahí es donde muchas veces hemos cometido, y yo el primero, ¿no? Hemos cometido el error de, bueno, de no ser nosotros mismos. Y cuando no eres tú, pues estás perdiendo la individualidad, estás perdiendo lo que te hace distinto a los demás. No estás siendo tú. Efectivamente, no estás siendo tú. Valga la redundancia. Cuando no eres tú, no estás siendo tú. Fíjate. Entonces, no estarías entrevistando a Ángel Garnelo, estarías entrevistando a otra cosa. Ah, efectivamente. Efectivamente. Hasta incluso a otra persona. Vete tú a saber. Seguro. Seguro, seguro. Bueno, ¿a qué te has dedicado tú durante toda tu vida, Ángel? Bueno, muchísimas, muchísimas cosas. He pasado por, bueno, por muchas cosas. Yo, en principio, he sido camarero profesional en mi juventud. Luego, he tenido, he trabajado en administrativo cuando estuve trabajando en Suiza y en Inglaterra, en Italia, en Francia. Y luego, después, pusimos una agencia de publicidad, ya después de casado, en España. He tenido una agencia de publicidad. Dirijo una agencia de publicidad a nivel nacional. Luego, he estado... Nos enfuncimos para Argentina de nuevo. Y luego, después, ¿qué hice? Bueno, volvimos. Pusimos la agencia de publicidad. Y abrimos hace 23 años este centro de lavado de coches en Avilés. Y ahora estoy con el proyecto de Atomi, con el proyecto este de comercio electrónico. Y bueno, pues con las mismas ganas que cuando estaba debajo de los puentes en París. O sea, que estoy bien. Estoy bien. O sea, a los... Me has dicho que tienes 71 años. 71 años. A los 71 años, ¿estás con un proyecto que prácticamente lo estás comenzando? Porque, ¿cuánto tiempo llevas en Atomi? Llevo dos años. O sea, no había entrado Atomi en Europa cuando Rina Vera, que tú la conoces, Rina y Silvestre, que somos muy amigos, los considero como de la familia. Es un matrimonio precioso, de verdad. Yo vine a hacer a sus hijos y me mandó un mensaje de WhatsApp diciéndome que a ver si podía evaluar la oportunidad. Yo no conocía a Atomi y eso me asombró, porque yo suelo conocer muchas cosas. Y me asombró. Y bueno, me quedé enamorado del tema y comencé. Le dije que me registrara y aquí estoy. O sea, que Rina y Silvestre se pusieron en contacto contigo para que tú les hicieras el favor de evaluar un proyecto en el que ellos habían comenzado. Sí, ellos me conocen. Ellos nos conocemos, ya te digo, desde hace muchos años. Es decir, yo estuve en la boda de ellos, en Madrid, en el templo. Y entonces, bueno, ella me mandó un mensaje, porque sabe que yo estoy muy metido en todos los temas estos empresariales. Y sobre todo, distribución en redes. Y entonces, bueno, me mandó el mensaje y tardé dos días. Le hice caso, me puse a estudiar todo. Y encontré unos vídeos de Hanghill Park. En fin, ya sabes tú, te metes a investigar y aparecen todas las cosas. Y la verdad que me enamoró. Me enamoró porque, te digo la verdad, yo era lo que estuve buscando durante muchos años. Atomi me impactó completamente. Es algo que yo no conozco ninguna empresa que se le pueda parecer ni de lejos. Ninguna empresa. Es curioso, esa frase que acabas de decir de, yo es lo que anduve buscando durante muchos años. Yo he dicho eso tantas veces. Sí, sí. Sí, porque, date cuenta que los que tenemos ya cierta edad, cierta experiencia, realmente, y que no tenemos, como decía Maslow, cuando tienes lo básico ya superado, ¿no? Entonces, lo que buscas es servir. La satisfacción te viene del servicio que puedas darle a otras personas, de generar riqueza, de generar buenas sinergias. Y entonces, pues Atomi es todo eso. Atomi es eso. Es un vehículo de crecimiento y personal, de desarrollo personal. Yo creo que más que un vehículo económico, es un vehículo de desarrollo personal. Cuando has hablado de servir, me ha venido a la mente una frase que decía Luis Costa, al que me consta que tú conociste muy bien. Y Luis decía... El dinero es el indicativo del servicio que tú das. Efectivamente, del servicio que tú prestas, decía él. Te lo quité de la boca, ¿viste? Sí, Luis, para mí fue un gran maestro, un hombre que añoro. Realmente viví experiencias con él increíbles en Argentina, cuando me fui para allí en Argentina para trabajar con Angüe. Y la verdad, fue un hombre increíble. Me enseñó muchísimo y lo aprecio de verdad. Espero encontrarme con él otra vez para volvernos a dar un abrazo y decir, mira, por aquí estamos. Seguro. ¿Sabes quién lo conocía también muy bien, muy bien, muy bien? Y trabajó mucho junto a él, Daniel, Daniel Pérez. Sí, lo escuché en la entrevista, sí, sí, lo comentaste tú en una ocasión, sí, sí, es verdad. Yo creo que fue un hombre que tocó la vida de muchas personas, transformó la vida de muchas personas. Y muchas personas no transformaron su vida con la compañía de él porque, bueno, no siguieron, o sea, no perdieron ese egoísmo personal que era necesario perder. Porque en esta industria de la que hablamos es necesario servir. Y el servicio viene por la humildad, si no, no es imposible. Precisamente por eso el éxito que está teniendo y que va a seguir teniendo Atomi es gracias a esa voluntad de servicio de Hangill Park. Claro, piensa que, bueno, tenemos el lema de Atomi. O sea, el lema de Atomi que muchas personas, pues bueno, lo tienen ahí y lo hablan con la boca pequeñita y tal. El lema de Atomi es básico. Y de hecho, el cuarto punto del lema de Atomi es servir con humildad. Háblanos, háblanos de los cuatro puntos del lema de Atomi. Vamos a ver, como dije antes, para mí Atomi no es un vehículo económico, sino un vehículo de desarrollo personal. Hangill Park, que para mí es un hombre de Dios, cuando crea Atomi, de hecho, él lo dice claramente, que lo crea para compartir la palabra de Dios. Eso fue para mí un choque cuando lo escuché. Y a partir de ese momento yo ya decidí que iba a estar con Atomi. Eso lo tengo claro, ¿vale? Automáticamente ya pensé en cerrar el elefante azul, es decir, vender la empresa y centrarme en Atomi. Vamos a ver, el primer paso del lema, el primer punto del lema es apreciar el espíritu. Es decir, si yo no soy capaz de apreciar mi espíritu, de saber que soy un ser único, extraordinario, todopoderoso e inmortal, es muy difícil que pueda apreciar a los demás. Porque en el momento en que yo aprecio eso en mí, que yo me convenzo de eso, comprendo eso, automáticamente voy a ver a los demás como lo que son, iguales que yo. Es decir, seres también únicos, extraordinarios, todopoderosos, inmortales. Cuando tú alcanzas ese punto, es cuando ya puedes gestionar la visión. ¿Qué es la visión? Pues bueno, en los ocho pasos del patrón del éxito que conocíamos antes y que conocemos ahora, el primer punto es el sueño. Tú tienes que saber por qué haces las cosas. Cuando yo puse el elefante azul en Avilés, yo sabía lo que quería y por eso metí medio millón de euros en esta historia. Es decir, tú tienes que saber por qué haces las cosas. Cuando tú alcanzas a apreciar tu espíritu y el de los demás, automáticamente te es más fácil conseguir encontrar tu objetivo en la vida, tu sueño. Una vez que ya tienes el sueño, y en Atomi nos dan hasta el escenario de vida, que es fundamental para visualizarlo, para ponerlo claro, automáticamente tú puedes continuar con la fe, seguir con fe. Es decir, con fe, con confianza en ti mismo de que vas a conseguirlo. Aprecias tu espíritu, gestionas la visión y ya sabes que vas a conseguirlo. Ya tienes ese convencimiento y eso es lo que te va a permitir superar obstáculos y barreras que la mayoría no superan, porque ni comprenden el espíritu, ni tienen esa visión, ni tienen la confianza. Y en ese punto es cuando realmente tú puedes servir con humildad. ¿Qué es servir con humildad? Es ver a la persona que tienes enfrente y no estar pensando en que te va a permitir ciclar, en que te va a permitir cobrar un cheque, en que te va a permitir llegar a una maestría, sino que la estás viendo como una persona a la que tú puedes ayudar. Y en ese momento es cuando Atomi se convierte en ese vehículo que transforma tu vida y la de los demás. No sé si he sido claro. Es que si ha sido claro, bueno, meridianamente claro. Me ha encantado escuchar con tus palabras la explicación del lema de Atomi, porque es la grandeza. Y es tan simple que por ser tan simple es tan grande. Muchas veces buscamos las cosas complicadas, cuando en la sencillez, en lo cotidiano, en el día a día, el simple hecho de respirar, que a veces no lo valoramos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos gratis. Vaya. Y en abundancia absoluta. O sea, no tenemos ningún tipo de problema. Y te lo dice alguien que vivió debajo de un puente y que vivió sin dinero. Quiero decir que a veces en la vida lo que pasa es que nos complicamos. Nos han enseñado ya nuestros padres, porque tampoco ellos lo aprendieron, de nuestros abuelos. Es decir, se nos enseña a primero hay que tener para luego hacer y después ser. Cuando realmente si quieres ser feliz lo que tienes que es que ser. Lo de menos es tener. El tener va a venir después, como decía Luis. En el momento en que tú eres puedes servir a los demás y los demás, pues bueno, el dinero viene. El dinero es como el aire. Si abres la boca y respiras, entra aire. Si la cierras y no respiras, pues te puedes ahogar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ya te digo, yo para mí, cuando conocí a Atomi, es... Bueno, Hangel Park para mí es un hombre extraordinario. De esos muchos hombres extraordinarios que hay en la vida, ¿vale? No él solo. Y la verdad es que yo estoy enamorado. Estoy realmente enamorado de Atom. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, cuando alguien habla de un proyecto empresarial y habla en los términos que está hablando nuestro amigo Ángel, bueno, pues solamente uno puede pensar, si aún no conoce Atomi, automáticamente ya tienes que estar buscando qué es Atomi. Porque escuchar lo que acabamos de escuchar por Ángel Garnelo es tremendo. Tremendo no, es maravilloso. De que exista una empresa con estos valores, yo me quito el sombrero. Sí, yo no conozco. En 71 años y mira que yo, por mi trabajo como profesional, mi trabajo de emprendedor y ahora con la pequeña empresa que tenemos, yo he estado, porque en estos momentos me he desvinculado de la mayoría de las asociaciones en las que estuve, es decir, la Asociación de Comerciantes aquí de Avilés, la Federación de Polígonos de Asturias, la Cámara de Comercio. Entonces, me he desvinculado de todo por poco a poco y tengo a la venta la empresa precisamente para continuar con Atomi. En mis 71 años, desde los 18 que yo recuerdo que comencé a emprender, yo nunca conocí nada parecido. O sea, para mí no hay nada que se le pueda comparar y posiblemente no vuelva a verlo en los próximos 100 años. Porque es muy difícil que se den las circunstancias que se dieron en la creación de Atomi. Corea del Sur, un país de una renta per cápita elevadísima, de principios y valores, una empresa semiestatal como es Colmar, un departamento de desarrollo tecnológico como es Caeri. Colmar fabrica lo que desarrolla Caeri. Y en ese momento en que Colmar tenía problemas, aparece un hombre que es un gran profesional, pero que encima está quebrado y enfermo. O sea, porque a lo mejor si no hubiera estado quebrado y enfermo... Enfermo a punto de las muertes, enfermo a punto de las muertes. Exactamente. Y quebrado durmiendo en la furganeta, ¿eh? O sea, quiere decir que... Entonces, claro, que se den todos esos ingredientes. Es como cuando haces un soufflé. Tienes que tener los ingredientes perfectos, el calor perfecto, porque si no el soufflé no sube, el soufflé se cae. Y eso se dio con Atomi. Y luego después, bueno, indudablemente, que el señor Hank Hill Park es un hombre de Dios con unos principios y valores alucinantes. De esos que están en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, cuando le dan todos esos ingredientes, pues bueno, crea una verdadera maravilla, porque realmente Atomi es una maravilla. Me vas a permitir que salude, porque veo que está escuchando tu entrevista una persona a la que yo admiro muchísimo, que es un gran líder de esta industria. Él es Omar Orduz, desde Colombia. Un saludo, Omar. ¡Uy, desde Colombia! ¡Saludos, Omar! Saludos. Una gran persona y un gran líder de la industria del network marketing. ¡Qué bueno! Efectivamente, Atomi está, bueno, está transformando esta industria. Yo creo que la ha transformado ya. Ha marcado un antes y un después en la industria del mercadeo en red. Vamos a ver. También es verdad que Atomi no es fácil. Yo siempre le digo a mi gente, bueno, a la gente que está en mi equipo, a que se ha registrado conmigo y tal, yo siempre le digo lo mismo, o sea, vamos a ver. Atomi no es, es muy sencillo. No es fácil porque hay que cambiar uno. Tenemos que cambiar. Tenemos que enfocarlo desde un punto de vista espiritual y no desde un punto de vista físico, desde un punto de vista temporal. Eso es lo que causa problemas a muchas personas en Atomi. Que no están dispuestos a hacer ese cambio. Por eso creo que va a ser muy difícil que aparezca otra empresa como Atomi. Sinceramente, no lo creo. No creo que aparezca otra empresa como Atomi. Y que la puedan imitar, tampoco, porque date cuenta que todas las compañías que están hoy en mercadeo, en red, que para mí es el sistema de distribución más perfecto que existe, dentro de las imperfecciones del mercado, ¿vale? Pero bueno, es el sistema más perfecto. O sea, no tiene sentido en plena era tecnológica, con inteligencias artificiales, que hoy estemos llevando un producto a través de diez distribuidores diferentes, encareciéndolo con publicidad y con historia. Eso no tiene sentido. Pero bueno, es difícil que todas estas marcas que ya están hagan un giro y cambien. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tendrían que volver, y hablamos de marcas como Angu y Herbalife, en fin, las marcas estas que conocemos nosotros, las que estamos en la industria, es muy difícil porque tendrían que, bueno, pues reconvertirse a cero. Y reinventarse. Reinventarse. Entonces, ¿qué le explicas a las organizaciones que tú tienes? ¿Y cómo le explicas que por qué tú no has hecho esto desde hace 60 años? Porque podías haberlo hecho hace 60 años, tío. Y posiblemente muchos como tú y como yo hoy estaríamos en esas compañías. Y posiblemente Atomi no existiría. Porque además lo dice Jangel Park. Si hubiera existido una compañía con los valores de Atomi, yo estaría en esa compañía. Es decir, no hubiera creado Atomi. Eso lo dice él en sus vídeos. O sea, quiero decir que no lo estoy inventando yo, ¿no? Entonces, bueno, y supongo que si esa compañía hubiera existido, Antonio Martínez, Ángel Garnelo, y los muchos que hemos conocido a Luis, estaríamos ahí. ¿Por qué? Porque en un proyecto de desarrollo personal, uno no acaba, o sea, no llega nunca a su fin. Porque somos eternos, o sea, seguiríamos creciendo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, creo, que se vuelva a dar eso. Atomi le permite a cualquier persona, a cualquier ser humano, no importa la raza, la condición, los conocimientos, el nivel social, el nivel intelectual, no importa. Le permite realmente apreciar quién es él, el espíritu, y hacer realidad cualquier sueño que se le pueda pasar por la cabeza. Pero, sobre todo, hacer realidad el servicio a los demás, que es lo único que te da felicidad en la vida, lo que te da éxito, y lo que llena a una persona. Porque, ¿para qué quieres el dinero si solamente estás tú para gastarlo, no? Así es, así es. Juan Jerez, buenas tardes, o buenos días para ti. Juan Jerez, también, buenas tardes. Bienvenido, bienvenido a este directo. Así es, Ángel. Por esto, fíjate que en los 14 años de vida que lleva Atomi, el estar posicionada en el puesto número 10 a nivel mundial, bueno, esto nosotros lo decimos muy fácil, pero esto no se consigue de una manera tan fácil. O sea, se tienen que estar haciendo las cosas muy bien, muy bien, para que sin tener recompras obligatorias, se estén alcanzando los volúmenes que se están alcanzando. Sin recompras obligatorias. Yo creo que... Hombre, yo no soy nadie especial, ¿vale? Pero bueno, dentro de mi ignorancia, yo creo que no se puede mejorar nada de lo que están haciendo. Sinceramente. Si a mí me dieras a analizar, o sea, y me pidieras que analizara todo el sistema de Atomi, toda la forma de trabajo de Atomi, todo lo que es Atomi, y pudiera mejorar algo, cambiar algo, yo no cambiaría nada. También es verdad que, bueno, yo no soy un experto, ni mucho menos, pero yo no cambiaría nada. Tú piensa que Atomi acaba de empezar. Es que 13 años en la vida no son nada. Nada, nada. Y nada, ¿entiendes? Es más, Atomi entra en Europa en el 28 de julio del 2021 en los 30 países al mismo tiempo. Cuidado. ¿Cómo llevamos dos años? Es que aún no llevamos dos años. No, que va, que va, que va. Y es que es alucinante. Y al año siguiente entra en Brasil. O sea, está en 54 países. Es una locura. Es más, yo creo que, bueno, ellos ya han sobrepasado el nivel de riesgo. Es decir, ya no se pueden caer. Es imposible. Ya nunca se van a volver a caer porque ya nadie puede hacerles daño. Su nivel de fuerza es tan grande que ya no pueden hacerles daño. Que supongo que por eso ha crecido tan rápido. Pero realmente la expansión de Atomi va a comenzar ahora. Es decir, en Europa comienza ahora. Imagínate cuando tengamos ya la plataforma en español. Faltan días. Días. ¿Entiendes? A partir de ahí, entre español y en euros, se acabaron ya cualquier tipo de excusas. Cualquier ser humano que quiera realmente ser libre, Atomi le va a permitir serlo. Y no importa la condición en que se encuentre. Me da lo mismo. Porque además, además date cuenta que Atomi, por eso decía al principio, es un camino de desarrollo personal, porque en Atomi nos apoyamos unos con los otros. es un proyecto de compartencia, no de competencia. Aquí no existe competencia de ningún tipo. Da lo mismo si estás en una línea, no estás en otra línea. Eso es indiferente. Basta que una persona quiera crecer, siempre va a encontrar a alguien que le va a ayudar. Y eso, eso realmente es fantástico. Es curioso. Para lo que otras empresas significa crossline, para nosotros, sinergia de corazones unidos. Claro, lógicamente. Date cuenta que la, primero es una empresa que vamos a ver, solamente decir que distribuye entre sus distribuidores, entre los consumidores y distribuidores, el 70% de los beneficios, cuidado, eso son palabras mayores. No existe ninguna empresa en el mercado que distribuye un 70%, ni de chistes. Vale, un 35%. Y además, además sin tener abultados los precios. Nada, no, aprecio, no, no, pero es que sí, claro, es que date cuenta que hoy en día los productos de Atomi le hacen la competencia a los productos de un supermercado o a los productos de una farmacia. Bueno, de una farmacia no, la farmacia es mucho más cara, pero... a un producto de supermercado, le estás haciendo la competencia a un producto de supermercado, a esos productos que salen en televisión y que son baratos, imagínate lo buenos que pueden ser cuando son baratos y aparecen en televisión, porque solamente el 80% se va en publicidad. Eso es lo que, claro, también es verdad que la gente no está habituada, o sea, Atomi rompe cualquier tipo de lógica que nos hayan enseñado en los últimos 100 años. Es contraria a toda la lógica. De hecho, y lo comenta Hangell Park en alguno de sus vídeos, él anteriormente montó una plataforma de comercio electrónico que no funcionó, pero porque se adelantó a los tiempos. Claro, claro, totalmente. Sí, sí. Por eso digo que Atomi entra en el momento justo de dar los ingredientes y en ese momento aparece Atomi. Date cuenta que en esos momentos en el planeta tenemos, por un lado, todo lo que está absorbiendo la riqueza en beneficio de unos pocos y por otro lado tenemos Atomi que está repartiendo riqueza. Hay que verlo eso. ¿De acuerdo? Cuando tú entras en Atomi realmente no solamente vas a obtener un beneficio económico tú sino que vas a dar beneficio a tu entorno y cuando tú repartes riqueza en el entorno por narices tienes que coger tú también riqueza. Y esa es la filosofía de Hangell Park que es la filosofía de Atomi. Generar riqueza y de esa riqueza ya algo te quedará a ti. Que al fin y al cabo cuando cuando llegas a la tercera maestría yo creo que es porque en la primera y en la segunda maestría yo creo que la mayoría de las personas que están ahí siguen con su mente en el negocio tradicional. O sea, es una mezcla entre negocio tradicional... La primera y segunda maestría aún están en el cuadrante izquierdo. Sí, todavía no han llegado a apreciar el espíritu. Es decir, todavía no han llegado a apreciar el espíritu. O sea, lo que están haciendo es, bueno, creciendo como Dios manda pero no han llegado a apreciar porque para saltar a la tercera maestría o aprecias el espíritu y empiezas a trabajar con el lema de Atomi o no llegas jamás. Está claro. Y es más, en el momento en que llegas a la tercera maestría que es cuando ya la independencia económica está ahí es decir, que ya el dinero deja de tener valor porque el dinero tiene valor cuando no lo tienes. Cuando lo tienes el dinero ya no tiene valor. Y esto también lo decía Luis. Claro. Como la época. Claro. Cuando ya lo tienes ¿qué más da? Y claro en el momento en que llegas a la tercera maestría ya el dinero deja de tener valor. Empieza a tener valor el tiempo empieza a tener valor lo que tú estás compartiendo con los demás empieza a tener valor cómo estás transformando la vida de los otros. Realmente empieza a tener valor todo lo que realmente tiene valor porque el dinero pues bueno no es más que un indicativo como decía Luis. En breve vamos a tener de invitada a una persona en tu despertador que tiene la tercera maestría. Qué bueno. Qué bueno. Yo he tenido bueno hemos tenido en el grupo de Silvestre y Rina que yo es una de las bendiciones también de Dios estar con ellos hemos tenido pues mira a Wilman Cabero ha pasado por ahí Pulgarín obviamente ha pasado Rubi hace poco ha pasado Sanjón o sea vamos y no ha pasado Jangilpar porque Rina no lo ha tenido cerca porque en el momento en que lo tenga cerca lo trae o sea es increíble esa mujer y todos todos reflejan lo mismo una humildad extraordinaria es el factor es el factor común de ellos o sea es esa gente que tú quieres estar con ella o sea no da lo mismo si estás en átomo no estás pero es gente que te gusta estar con ella es una manera de la maravilla y bueno y los maestros imperiales ya no te digo nada eso ya es la luna vamos o sea de que estamos en el negocio correcto en el trabajo correcto mira perdona es una apreciación diferente tal vez o sea yo suelo decir que yo es trabajo con átomi yo no hago el negocio átomi estoy trabajando con átomi es decir me estoy valiendo para mi crecimiento de algo que es átomo o sea con átomi ¿vale? porque también es verdad que la palabra negocio a mucha gente le causa repelús estoy de acuerdo contigo entonces yo siempre le digo a la gente si quieres trabajar aquí tienes un buen trabajo trabaja con átomi y trabajarás así de acuerdo que es un negocio es una pequeña empresa ¿no? pero bueno trabaja trabaja con ellos el trabajar con átomi te va a dar una serie de satisfacciones que es muy difícil ninguna otra empresa te las va a dar pero también es verdad una cosa mira a las personas que ahora escuchen esto por primera vez y que conozcan átomi yo les diría que que sigan los tres pasos básicos del conocimiento el primero que escuchen que vean que lean el segundo que acepten que acepten que puede haber algo en la vida que ellos no conozcan que ellos no conozcan y que sea algo que les puede ser de muchísima utilidad porque normalmente nosotros nos creemos la mamá de Tarzán y creemos que lo sabemos todo y sobre todo cuando tenemos cierta edad como la que puedo tener yo tú o yo ¿no? entonces que acepten que puede haber algo que no conocen pero que es muy importante y que Dios o sea que ha llegado en ese momento ahí ¿vale? y el tercero que se pongan a aprender no se consigue nada sin el aprendizaje correcto y si se han registrado a esas personas que ya están registradas yo les diría que lo primero que tienen que hacer es ponerse a consumir los productos que ya consume que cambien la marca y que se pongan a consumir si se enamoran de ellos como yo entonces pueden pasar al segundo paso que recomendar pero que antes de hacerlo si es que quieren hacer el negocio indudablemente si quieren trabajar con Atomi antes de hacerlo que dediquen 15 días asistir a presentaciones formaciones ver vídeos hacer su escenario de vida escuchar a su patrocinador es decir que no hablen con nadie hasta después de los primeros 15 días porque uno de los errores de esta industria es que en el momento en que nosotros se nos cuenta y creemos que puede ser el vehículo salimos escopetados a hablarlo con todo vecino cliente y date cuenta que se junta el hambre con las ganas de comer porque yo hablo con mi cuñado de algo que no tengo ni idea y entonces ¿qué me va a decir mi cuñado? que soy el loco de siempre y me pincho el globo entonces no es esa la idea o sea lo primero que hay que hacer en la vida es aprender entonces si tú crees que esto puede ser tu vehículo dedícate a aprender te has registrado genial ya tienes la plataforma para comprar productos más económicos que lo que tú estás utilizando en estos momentos y 10 veces mejores porque te aseguro que yo estoy enamorado de los productos una vez que ya sé que son muy buenos antes de empezar a recomendar si yo soy un consumidor voy a recomendar eso está claro pero si soy un distribuidor y lo que quiero es registrar a la gente me tengo que dedicar 15 días como mínimo a ir a las presentaciones a las formaciones hablar con mi patrocinador estudiar lo que es la plataforma estudiar los productos estudiar ver vídeos es decir tengo que formarme en un negocio tradicional desde que tú decides montar el negocio hasta que tú lo abres puede pasar un año tranquilamente en ese año tú lo vas a dedicar a aprender tú no puedes vender lechugas porque no tienes la frutería abierta tienes que aprender dedicas a aprender para que cuando abras la frutería ya sepas manejarte bien con todos los vegetales que vas a vender para poder vender mejor y amortizar la inversión que tuviste que hacer aquí no hay inversión pero sí es necesario el tiempo de aprendizaje y eso lamentablemente en esta industria todo el mundo lo pasa por alto porque como es gratis así es así es menuda joya nos estás dejando esta tarde Ángel no porque gracias con razón fíjate que dicen que nada pasa por casualidad pero este va a ser un despertador muy especial y por esto se ha hecho el sábado ¿por qué se ha hecho el sábado y por qué es tan especial? porque el invitado de hoy queridos amigos como estáis escuchando y como estáis viendo los que lo estáis viendo en directo es tan especial como estáis viendo que es Ángel menuda joya nos estás dejando yo ya sé cómo voy a titular el despertador de esta tarde el título que le voy a poner es Ángel Garnelo y las tres leyes del conocimiento muchas gracias no son mías vamos a ver yo yo he tenido muchos buenos maestros la verdad que he sido un hombre muy bendecido porque he tenido buenos padres una gran esposa un gran hijo y muchos maestros si es verdad que desde que nací tal vez por las circunstancias límites de mi salud y todo eso siempre he sido muy abierto y muy muy buen aprendiz mira hablando de aprendiz Juan Jerez está escribiendo que tenemos mucho que aprender de este señor Juan Juan lo quiero mucho porque cuando estaba dando formaciones para Hispanoamérica a las cuatro de la madrugada y ahí pues Juan siempre estaba ahí acompañándonos y lo quiero mucho sí con Juan también tenemos agendado un programa del despertador pues vamos a aprender mucho de él es lo bueno que tiene también esto yo se lo digo a la gente a la gente que conozco y algunos que están registrados conmigo no veáis esto como eso como una cosa para ganar dinero que lo ganas eso está claro eso es muy fácil no es nada difícil ganar dinero con Atomi porque también es verdad una cosa la primera maestría de Atomi para el 80% de las personas de este país ya es independencia económica porque una persona que gane 2.000 euros desde casa trabajando 3 o 4 horas diarias con la familia al lado vamos a ver eso ya es independencia económica para mucha gente que lleva trabajando 40 años 10 horas diarias y para estar siempre en el mismo sitio ¿vale? estás hablando de ingreso pasivo claro y ojo y ese es el inicio eso es el inicio vamos o sea por eso yo aquí normalmente en Atomi de dinero nunca hablo digo siempre que bueno que se gana dinero ya está pero lo más importante es que tú lo que le estás dando a tu familia aparte de tu compañía que eso es muy importante le estás dando la compañía de personas que están en tu mismo nivel de crecimiento es decir le estás mira yo puedo irme mañana mismo que yo sé que mi familia va a contar con grandes amigos y eso en la industria tradicional no puede ser no existe en la industria tradicional posiblemente cuando tú te vas tu familia cuenta con grandes enemigos que es totalmente lo contrario y aquí no aquí no y eso y eso lógicamente pues te da una paz y te permite crecer como Dios manda es decir crecer desde el interior hacia el exterior no al revés esa es la idea entonces ya estáis viendo la claridad de ideas que tiene este hombre si la verdad que si si la verdad que si pero fíjate bueno yo tengo yo soy también yo soy creyente indudablemente soy cristiano y y para mí las escrituras pues son básicas ¿no? todo esto que estás todo esto que estoy hablando sale del nuevo testamento o sea que vamos a ver que yo no soy nadie especial ni mucho menos simplemente soy una persona que bueno que lee mucho y que y que desde el primer momento cuando escuché a Hangeel Park y le escuché el lema de Atomy empecé a trabajar en eso todo lo demás viene por añadidura cuando tú realmente eh buscas tu parte espiritual automáticamente la parte temporal viene por añadidura mirad eh nosotros somos un 1% físicos un 9% mentales y un 90% espirituales lamentablemente en estos momentos la mayoría de la población mundial está enfocada en lo físico sobre la población occidental no mundial me equivoqué población occidental poca gente trabaja también la parte mental y y relativamente pocos ni siquiera conocen la parte espiritual por eso andamos todos a las patadas unos con los otros por los miedos las envidias y todo eso cuando tú sigues a los grandes maestros ya no hablo de nuestro señor Jesucristo sino a los grandes maestros los antiguos no los de hoy eh porque los maestros de hoy han leído cuatro libros y ya son maestros mientras que los antiguos no los antiguos los Jim Rohn los Dyer los Carnegie Stephen Covey fue el gente que empezó a aprender exactamente los que han leído los que antes los escribieron los vivieron primero y luego los los compartieron porque realmente cuando tú alcanzas un nivel de crecimiento personal tu objetivo es compartirlo con los demás porque no hay egoísmos porque qué problema tenía Jim Rohn al que yo conocí en Argentina personalmente no tuve el placer de estar con él en un seminario no tenía problema ningún tipo entonces el objetivo en la vida tampoco es ser el más rico del cementerio porque realmente si si hay alguien que piense que se va a quedar aquí yo lamento decirle que está equivocado se va a ir de aquí igual que todos y también si hay alguien que piense que se va a llevar algo de aquí que no sea el conocimiento lamento decirle que el elefante azul se quedará aquí la piel se quedará aquí es decir todo se queda aquí nosotros lo que nos llevamos es el crecimiento que hayamos obtenido nada más por eso es tan importante por eso por eso vuelvo a lo mismo apreciar el espíritu es fundamental si no aprecias el espíritu Atomi no te va a servir para nada y de hecho hay una hay un vídeo de Jangel Park que él lo dice si entras aquí por dinero este no es tu lugar es increíble ¿verdad? y estamos hablando de una industria o sea de un proyecto que en 10 años ha convertido a 10 personas por encima del bien y del mal económicamente y empezaron de cero imagínate lo que puede imagínate lo que se puede conseguir hoy con todo lo que se nos viene encima ¿no? tal cual si si Ángel menudo menudo programa nos has dejado esta tarde yo no sé cómo vamos a hacer yo no sé cómo vamos a hacer porque claro tú es que de lunes a viernes no puedes pero yo voy a contar más veces contigo aunque tenga que ser en días especiales ya lo creo que sí tienes bueno lo intentaremos lo intentaremos lo intentaremos muy bien tienes mucho mucho que dar mucho de compartir y bueno yo tenía ya muchísimas ganas de tener esta conversación contigo que para mí ha sido súper gratificante he aprendido muchísimo y bueno me has llenado me has llenado la tarde de esperanza de luz gracias 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 con todo lo que has aportado esta tarde muchísimas gracias a todos vosotros no sé si quieres despedirte con algo bueno siempre cuando cuando di alguna formación o alguna presentación de negocio en este tema para aquí y sobre todo para Hispanoamérica en estos momentos la sociedad nos necesita en estos momentos la sociedad está necesitada de personas que sirvan a los demás de personas que generen riqueza que transmitan que compartan amor que compartan cariño la sociedad actualmente está muy desquiciada y nos necesita hay mucho trabajo por hacer y decirles también a esas personas que puedan estar dudando que realmente este es un camino es un camino que les va a llenar y los va a hacer felices y sobre todo les va a dar la paz la paz necesaria la paz que hace que una persona pues crezca que crezca porque al fin y al cabo hemos venido aquí a crecer no hay otra cosa entonces que se animen a transformar su vida a seguir esos tres pasos que se animen a transformar su vida y a transformar la vida de millones de personas es impresionante pensar que en mi país argentina o en cualquier país de hispanoamérica cuando haya 200.000 300.000 medio millón de personas en Atomi indudablemente van a cambiar los políticos van a cambiar la política van a cambiar completamente el país es decir claro que nosotros podemos cambiar el mundo pero tenemos que empezar por nosotros no esperar que lo hagan otros la situación actual que estamos viviendo sobre todo en occidente es una situación que no va a mejorar porque las personas que han creado esta situación son parte del problema ellos no pueden solucionarlo lo vamos a solucionar los ciudadanos y tampoco de forma violenta lo vamos a solucionar de esta manera es decir aprovechando una herramienta que Dios nos da como es Atomi para pasito a pasito y uno a uno cambiar nuestro entorno cuando yo cambio y soy luz a mi alrededor se ilumina todo y hace que otro se ilumine y otro se ilumine y otro se ilumine imagínate de aquí a 10 años cuando en España seamos un millón de personas en Atomi ya está solucionado el problema no sé si lo veremos o no porque bueno igual mañana nos llaman pero bueno si todavía Dios nos da vida y estamos aquí lo veremos escúchame y si no lo veremos desde arriba eso también es verdad y no lo veremos si no lo veremos desde arriba pues ánimo ánimo yo estoy a vuestra disposición y es un placer para mí estar con vosotros muchísimas gracias Ángel muchísimas gracias bueno ya habéis visto genial voy a compartir con vosotros el calendario que tenemos para la semana que comienza la semana que comienza lunes no vamos a tener despertador porque hay un evento corporativo en Madrid claro en Madrid martes vamos a tener a otro compañero invitado a Jesús Madrid desde Sevilla el miércoles tampoco va a haber despertador porque hay otro evento en Barcelona Barcelona el jueves día 23 vamos a tener a una persona que tiene la tercera maestría vamos a tener a Rubí Flores desde Estados Unidos y el viernes vamos a tener a otro de los grandes el viernes vamos a tener desde Colombia a John Pulgarín ese sí que es un hombre espiritual no hay discusión con lo cual tenemos una semana repleta de buenas noticias y sobre todo de buenas personas y es de lo que tratamos en este en este espacio es de llenarlo todos los días con buenas personas esto es lo más importante este tal vez sea el mejor legado que le podemos dejar al mundo es dejarle buenas personas que nuestros hijos sean buenas personas con lo cual no nos preocupemos tanto por qué le vamos a dejar a nuestros hijos sino qué hijos le vamos a dejar al mundo que tengáis un día fantástico y que toméis buenas decisiones nos vemos el martes en otro programa de tu despertador un beso y un abrazo a todos Ángel gracias 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 hasta luego bye bye